Quiero platicarles de huesitos que traíamos, bueno aquí mi hermano es médico y pues ya ven que antes pedían esqueletos para pues familiarizarse con el húmero, la clavícula, parietatron, tal, lo que son de los cráneos. Claro, que por cierto, no sé si viste hace poquito que pasaron una noticia en la Ciudad de México que hay una venta ilegal de huesos de muerto. Eh, sí, de hecho es ilegal. Está muy cañón eso, eh, que te los llevan así en un Uber, llegan a un Uber unos vatos y sacan una bolsita, aquí están los huesos de Filemón Martínez y te los venden, eh. Ah, está criminal, pero pues si pasan mi historia preferida, si me dejan pasar al aire, pues me gustaría que fuera de manera anónica. Pues ya estás al aire, ya valió que eso, ya valió que eso. Bueno, ok, y luego. Si no me la quieres contar, no hay problema, eh, cambia de historia. No, no, está bien, no, 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 está bien. Digo, como quiera, ya fue hace años, entonces no hay bronca, ya. Sí, de hecho, sí. Bueno, pues en ese tiempo mi hermano estaba estudiando medicina y pues ya, le habían encargado unos besitos. Yo soy de acá de un ejido, que ahora sí pues no voy a decir el nombre. Ok, sí, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Para no meter más problemas. No, 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 no te apures, no pasa nada. Entonces, pues resulta que pues el panteón está más o menos como a un kilómetro de mi casa y pues en los tejidos pues no se manejan cuadras, así de que kilómetros, metros, al fin, a la vuelta y así. Entonces, pues resulta que fuimos al panteón, estábamos chiquillos, yo creo que pues él unos 18, 19 años y yo, y yo pues un poquito más, más chavilla. Y pues fuimos y nos trajimos, este, pues huesitos, mi hermano pues los lavó, los curó, como bien dicen, los guarnizó y así. Y los huesitos, los pedacitos, los que estaban quebrados, pues simplemente los quedó abajo de la cama. Y pues ya, pasaron los días y todo eso y pues empezaron a escuchar ruiditos raros en la casa. Ok. Entonces, este, pues mi casa, pues una casa pequeña y de repente veía una sombrita que se perdía, se perdía, se encontraba el cuarto. Ajá. Y en una vez, en una vez, pues le dije a mi mamá, 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 o sea, yo estaba hablando así como loquilla. Y mi mamá, pues nada, nada, mi mamá, y yo, mi mamá, no acabas de pasar tú para tu cuarto. No. Entonces, este, pues ya, resulta que, pues le decía, oye, ¿sabes qué? Es que te voy a ver que alguien pasó el cuarto. Pero pues bueno, hecho. Ok. Y así, y así pasaron los días, pasaron los días, entonces pues, y en un momento de la noche que no se escucha nada, que está ruido así, nada. Entonces, de repente escuchaba unas pequeñas respiraciones y todo tipo. No, mamá. Ah, sí, entonces pues ya. Mi hermano, pues como se la pasaba en las guardias del hospital, pues no había nadie aquí en su cuarto y pues era, era donde se escuchaba el ruido, entonces no queríamos entrar, mi hermana y yo, somos tres hermanos. Y dijimos nosotros, no sabes qué, pero no sé, o sea, pues realmente pues algo pasa aquí. ¿Lo relacionaste de inmediato con los huesos o no? No te pasó por la mente. Sí, 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 de hecho sí, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Le dije a mi abuelita, porque las abuelitas de rancho son así de que, pues me creyentes a restar, que resta aquel credo, que las dos de verdades y esas cosas. Ajá. Entonces pues un día dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya no podemos, este, pues no nos vamos a meter con las cosas de tu hermana, simplemente pues vamos a deshacernos de los huesitos, llevarlos a donde pertenecen y ya. Resulta que pues hicimos nuestro ritual, por así decirlo, de regresar sus huesos a donde pertenecían. Claro, en su lugar. No, 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 no. Entonces pues yo simplemente sentí que yo era una infrusa en la casa ahí de... Te estaban queriendo atacar de cierta forma. Ajá, sí, yo lo sé, sí. Y pues nada, no me da miedo Simplemente pues me dio risa Y pues es mi historia Y pues lo que quiero recomendarles es que si van a un panteón Encuentran algo, pues que les llame la atención No lo agarran Si no pues nos va a perseguir esa Pues Entidad, ¿no?